¡Suscríbete! Aparte de mi cumpleaños Y el año nuevo Bueno, pero saben a lo que me refiero O sea, la fecha Muy mega, con ganas La navidad, así es, amigos míos Porque me encanta la navidad, me encanta demasiado No sé, aunque ya Santa ya no me dé regalos Ya estoy muy grande Como Ya estoy muy grande como para que Santa me dé regalos Pero aunque Santa ya no me dé regalos Estoy contenta por la navidad Me emociona que empiece la navidad Me emociona Pero bueno, vamos a ver que tal está Este juego, he estado jugando tantito En otros, en otro juego O sea, quiero decir, en otra página lo estaba jugando Pero entré En la página oficial del juego Para probarlo y jugarlo bien Porque allí como que había muy pocas personas Lo que vamos a hacer Como ya estamos en el top De este juego, lo que voy a hacer Es Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a Voy a tratar De llegar Al primer puesto Así es, amigos míos Voy a tratar de llegar Al primer lugar ¡Yo estoy en el primer lugar! No te pases Ok, vamos a ver si Permanezco Permanezco En primer lugar Ok Vamos a ver, vamos a ver ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Toy durando! ¡Toy durando! ¡Toy durando! ¡Iji! Vamos a ver cuánto duro Quiero ver cuánto duro con esto Cuánto duro ¿Cuánto duro? ¿Cuánto duro? ¿Cuánto duro? ¿Cuánto duro? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me los estoy echando con ganas! Ok Ahora soy conejo Soy conejo O no sé No sé ¿Qué más? Siento que la máscara me hace más rápido Supongo No sé, tal vez No sé No sé No sé qué pase Ok, ok, ok El último, Carlos, Carlos Te voy a acabar, Carlos Te voy a acabar, te voy a acabar Pola cargadas Hoy se me fue, y Carlos Aquí está Se amasa la pan Adiós Ok, dos minutos Y aún sigo en el top uno Ok Se supone que el panda ese Panda, el oso ese que está ahí Me debe de seguir Y no me sigue Bueno, aprovecha el bug Ahora sigues tú Eugene Siento que se pronuncia así Eugenie, Eugene, no sé Ok, ahora Carlos otra vez Oh, Carlos Ahora Barney Barney, sigues tú Barney Fernanflo, Fernanflo No siento que sea el verdadero Fernanflo Pero, adiós Fernanflo Ok Big Rob Oye, estoy aguantando con ganas Soy imparable Soy una bestia en esto Ok Me está dando ñañeras No sé cómo le estoy haciendo El truco aquí Es no dejar de moverte pa' nada Este es mi truquito para este juego Estoy yéndome con Mambo Kings Vamos Big Ahora voy por ti Big Rob O bueno, no Para que veas Voy por Barney O Brofist 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 Ah, como el Como PewDiePie Brofist No sé si ustedes vean PewDiePie Yo no lo veo Nada más Nada más chequé cuando fue eso de Lo de Esto de ¿Cómo se dice? De cuando Según que va a cerrar su canal Y todo ese rollo Pero nunca he visto PewDiePie Y cuando No sé O sea No veo PewDiePie De hecho No Nunca le di Oh Le di Digo Sí Era mi plan Darle O sea Estaba 100% calculado Aquí vas Ahí te vas Adiós Big Rob Oh 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 Correle 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 Hasta para allá Hasta para allá Hasta para allá Hasta para allá No siento que la nieve le haga daño No, no le hace nada Hasta para allá Aguacándolela Oh Este calo Este qué ¿Se buggeó o qué? Adiós Hasta para allá Que te hagas para allá Maldito Panda Panda Es oso Pero sé que Sé que es oso Pero no sé por qué Le sigo diciendo panda Ninguno Me está Me está daño Ñañera Hace este Maldito Adiós Fernanflo Hazte para allá Mira Me tengo de encargo Al panda Oh Qué terco Me tengo de encargo Me tengo de encargo Al oso Oh Ya se fue Ya se fue a Fernanflo Ya se fue a Fernanflo Chin Ahora vienes de mí otra vez Ahora sí Ahí te vas Ahí te vas Ahí te vas Adiós No sé quién maté No vi quién Estoy siendo famoso señor Primer lugar Top 1 Y llevo Cuánto No sé No sé No quiero Quiero checar cuánto llevo grabado Pero no puedo Estoy Tengo que Seguir No puedo Checar Cuánto Llevo Grabado No sé cuánto llevo grabado Pero sé que ahí dice Allí en YouTube Pues dice Cuánto Cuánto llevas Cuántos segundos llevas Réstale 10 Porque le restas los segundos de la intro Y eso es todo el tiempo que he durado Siendo Un 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 vato así bien acá Ahora qué es esto Oso Siento que esto Va a evitar Que me haga daño El oso O sea Que va a evitar Que Que el oso me siga Adiós Nick Ok Ahora tengo galletitas Fernanflo Adiós Fernanflo Ándale Abocándola Abocándola Ni modo Fernanflo Te me vas Te me vas Te me vas Ándese Adiós Fernanflo Sigo en el top Y no No Miren Sigo en el top Siete minutos Seguiditos En el top Soy el Maestro En esta cosa Oh Casi le doy a Brofist Brofist Brof Brofist Ya me lo Se lo echaron Ahora ni modo Nick Pa' abajo Soy nivel once White Wizard Por Por qué White Wizard Mago blanco Ah ya caigo Ah 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 ¿Quién está aquí? Nick Oh Le pasó rozando la bola Vamos a ver Cuanto duro Sin que me maten Oh Me lo eché con ganas No manches Ocho minutos Seguiditos Y no he caído No me han quitado Mi posición Bien Mi posición De Del mero mero En este juego Eugin Eugin Ok Ahora quien sigue Aquí hay alguien Fernanfloo Fernanfloo Otra vez Fernanfloo ¿Cuándo vas a prender Fernanfloo? Ni modo Nick Fuiste Fuiste Me apoyaste Pero ni modo No Solamente puede haber Uno aquí Sonó muy egoísta Pero perdón Así es este juego No sé por qué Estoy hablando Como en chinguitos Sin dientes Nunca le di Tengo que irme Al menos Matando a Fernanfloo Ahí está Nueve minutos Seguiditos Y aún sigo En el primer lugar Ándese nomás Me dio Comenzando En el dedo Big Rob Adiós Amigo mío Estoy arrasando Aquí Si quieren Que juegue Más juegos De así De punto Yo Como Agario Slythery O cualquier otro juego Díganme acá abajo En los comentarios Que hay otro Y Bueno chicos Esto es Para que no se olviden No olviden darle like Cuando te denme Comenten que Que no se olviden Acá abajo Si te olviden Pase tantas más videos Y se inscreve Toda la cosa Y una cosa Antes de despedirme Si lo sé Tuve que poner El final En pleno video ¿Por qué? Bueno Porque se me echó A perder En la internet El modem Dejó de servir Ahorita Ya que se subió El video Pues obviamente Que lo compuse Ni modo que se subió Así por arte de magia Pero En el momento En el que grabé Esto se echó A perder O sea No lo puedo abrir No puedo abrir Nada No puedo abrir Nada No puedo abrir Google Chrome No puedo abrir No tengo internet Ahorita Por el momento Ojalá Si me alcance El tiempo Para subirlo Ahorita En este día De nochebuena Y lo pueda subir Bien y todo el rollo Pero no se preocupen Como quiera Pude grabar Unas Unas partes O sea Pude grabar A ver Cuanto alcance A grabar Grabe un chorro Grabe casi como Veinticinco minutos Y luego se me Se me trabo todo Pero bueno Otra cosa muy importante Quiero hacerles Una feliz navidad Y feliz Cumpleaños Hoy Una feliz navidad Y una feliz nochebuena Y espero que se la pasen Inquilibre con sus familiares Y que Santa Les traiga muchos regalos Para todos los pequeñines Que están escuchándome Y pues bueno Ahora si que Sin más que decir Yo soy Star Fin de nuevo Hasta la próxima Bye Subtitulado